Contarte mis problemas nunca me sirvió de nada Prefiero seguir llorando y contárselo a la almohada Entre el humo que desprendo en estas cuatro paredes tan jodido fue Un sencillo que me quieres Seguiste con lo tuyo encerra en esa prisión Seguiste callada haciendo de aguas corazón Que me haces falta chica, que me haces falta Si tú no lo entiendes yo le pongo las pautas Anhelo a tus labios como anhelo a mi gente Me invaden los recuerdos que se posan en mi mente Yo no me olvido, tiro, sigo como puedo Si escribo lloro, sangro por ser mucho más fuerte Borrones en el blanco, hostias en el corazón Ninguno es de piedra, aunque se crea el peor Con falsas actuaciones una muy vigiles pillas Porque un ser de madera se convirtió en astillas Un cigarro que me aleja de los pensamientos vanos La ceniza en mi pecho es síntoma de unos calor Las oscuas oscurecen cuando se acercan a ti Hoy brindo por la música y por eso soy MC El calor del sol, los besos y el amor Una historia de dos que como todas se destrozó Y no, no quiero seguir sintiendo el miedo Tanto te costaba decir un simple te quiero El calor del sol, los besos y el amor Una historia de dos que como todas se destrozó Y no, no quiero seguir sintiendo el miedo Tanto te costaba decir un simple te quiero Con un folión blanco intento pasar la hoja Sin quitarme esta soga que abre talla hoja A veces me siento mucho más perdido No encuentro una respuesta por la que sigo vivo Si se fueron y te fuiste dejando dolor Si te fuiste y se fueron rompiendo mi corazón Y a quien le importa coño lo que diga un puto loco Nadie se fijó en mi y estuve en mente de todos El humo me lo chiva, que siga y escriba Mi cama me lo cuenta, lo consigues si lo intentas Y aquí me encuentro yo, buscando mi ser Estampado en el suelo y soñando con crecer Alguien me lo dijo, yo ahora mismo lo recuerdo Que para resurgir hay que aplastar a los cuervos Porque suelto mis movidas encerradas en este tarro Los únicos hechos redondos son del humo del cigarro El calor del sol, los besos y el amor Una historia de dos que como todas se destrozó Y no, no quiero seguir sintiendo el miedo Tanto te costaba decir un simple te quiero El calor del sol, los besos y el amor Una historia de dos que como todas se destrozó Y no, no quiero seguir sintiendo el miedo Tanto te costaba decir un simple te quiero Cada musa que hoy me inspira con el humo a mi favor Cada calada de hierba con mi alma puesta en off Apagado o encendido sigue el vértigo en mí No encuentro la respuesta para encontrar un fin Invocanadas de humo frío, mis pulmones más calientes Mis dientes salientes, si tú no te arrepientes Serpientes mordiendo sin saber que hacen daño Haces daño chica, haces mucho daño Decirte que te quiero el corazón me mete prisa Quiero vivir contigo no solo con tu sonrisa Y quizás las trampas hayan sido demasiadas Quiero tenerte ya, no más falsas esperanzas Me rayo y me rayan, me callo y no se callan Sentí tu calor, protegiéndome en el frío Verte es mi razón, por favor nunca te vayas Besar esos labios que hieren los míos Más balas cargadas, más sonrisas clavadas Más caladas al alba, más batallas ganadas Unas en la manga, un corazón en el puño Destrózalo si quieres, ahora es solo tuyo Querer es poder, me jode saber que no puedo Si es solo con tu sonrisa, con la que yo sueño Te quiero es que vuelan como hojas en el viento Y no me llames más, si no sientes lo que siento Y pienso, si todo hubiera sido más fácil Crear nuestro mundo y no movernos de allí Un grano sincroniza la base al corazón Y no lo sientas, que por los dos ya lo siento yo El calor del sol, los besos y el amor Una historia de dos que como todas se destrozó Y no, no quiero seguir sintiendo el miedo Tanto te costaba decir un simple te quiero El calor del sol, los besos y el amor Una historia de dos que como todas se destrozó Y no, no quiero seguir sintiendo el miedo Tanto te costaba decir un simple te quiero Verdes son tus ojos y no puedo sin ellos Quiero tocarte de nuevo y volver a tocar el cielo, solo con tu sonrisa Ya me haces estar bien, quiero hacerte feliz y sé que yo puedo también Un cigarro que me anima a pensar en ti, pude ser feliz Pero prefiero ser MC, rentabilizo lo que sufro y por eso estoy aquí Pienso en lo que creí y pienso en lo que vi Mañanas perdidas, el humo no me deja ver, odio querer cosas que no puedo tener Vivo en constante balanceo, que te quiero, que tú eres lo primero Vivo con mil espinas clavadas, yo por ti daría todo, tú por mí no darías nada Y quieres que te cante tronca, claro que te canto por un sueño vacío, por un doble cuatro El calor del sol, los besos y el amor, una historia de dos que como todas se destrozó Y no, no quiero seguir sintiendo el miedo, tanto te costaba decir un simple te quiero El calor del sol, los besos y el amor, una historia de dos que como todas se destrozó Y no, no quiero seguir sintiendo el miedo, tanto te costaba decir un simple te quiero Difícil seguir cuando todo está en mi contra, fácil de sentir, te quiero y te quiero Mirar al futuro y ver que estás presente, veinticuatro horas al día estando pendiente Tengo tanto, tanto palmo, tantos saltos que no pude pasar, venga, volvemos alto Sin rozar el suelo, tocando las nubes, mucho tonto habla, mucho tonto presume Quiero sentir tu tacto mientras me desnudes, ver tu viernes y esperar al lunes Lunes de lunas de miel, quiero sentir tu piel otro día más, mañana será lo mismo de ayer Aprendí de mis errores, como siempre aprendí demasiado, sufrí lo suficiente Realidad, los sueños son para los fuertes y sé que no lo sientes, por mucho que apareces Sacando los dientes, luchando por todo, la mejor historia y la que más, más amigo a poco Puede que esté loco, me baño en alcohol, disfruto de lo que puedo Disfruto del sol, del calor del día, disfruto de nosotros, dos amor y celos Celos y traición, canción como sueño y tú estás en él, te quiero y te quiero No es difícil de ver, regalo de diez, una y, comencemos a crecer Una y, comencemos a crecer, sí Comencemos a crecer Del calor del sol, los besos y el amor, una historia de dos y como todas en el gozo No quiero seguir sintiendo el miedo, tanto te costaba decir, siempre te quiero Por siempre te quiero